El estudio fue solicitado por el Ministerio de Planificación para el Desarrollo sobre el Proceso de Estadísticas durante el Gobierno de Facto. Ya que hemos contado con el informe oficial de carácter independiente, el Instituto Nacional de Estadística va a dar a conocer a la población la publicación de las estadísticas producidas durante el Gobierno de Facto, ya con las correcciones metodológicas adecuadas y también corroboradas por la misión oficial de la Comisión Económica para América Latina. Varias de las conclusiones detectaron irregularidades, entre ellas el despido de técnicos con más de 20 años de experiencia en estadísticas. Ha corroborado y ha concluido que efectivamente se ha incurrido en prácticas inadecuadas durante la gestión 2020. Se ha retirado en la gestión 2020 durante el Gobierno de Facto, personal altamente especializado del Instituto Nacional de Estadística y estas son las consecuencias que tienen que ser de conocimiento público y que tienen que ser advertidas por la población. En efecto, actualmente esta modificación lo que ha buscado al omitir ciertos rubros de información es justamente que no se genere la información adecuada para el conocimiento público de la población nacional.